Música Bueno, en realidad la bufanda es un ciclo que por tercer año consecutivo nuclea a los artistas independientes de Tandil que hacen espectáculos para la familia y bueno, la bufanda es esta propuesta que va a estar durante todas las vacaciones de invierno con muchas funciones por día, vamos a hacer 6 funciones por día de lunes a viernes y 5 los sábados y domingos lo bueno es que el ciclo tiene distintas estéticas o distintos tipos de espectáculos hay espectáculos de marionetas, títeres que están muy buenos hay espectáculos de cuentacuentos, hay espectáculos de clown también muy buenos muy buenos este vos claro no me fui del rubro hay muchos tipos de espectáculos, hay espectáculos musicales también y bueno, es la única propuesta así independiente que hay en la ciudad, así como un ciclo digamos, ya que no está organizado exclusivamente por los grupos y va a ser en el teatro La Fábrica y en el club de teatro, al igual que en las ediciones anteriores pero este año se agregan funciones una cantidad inédita de funciones y además este año tiene un bonus track que viene viene amigos internacionales, viene un amigo ¿de dónde? de Ecuador ¿qué espectáculo? el espectáculo el león y el ratón del payaso Fernando Acosta, un divino que viene a visitarnos de Ecuador amigo que hemos encontrado en el camino, así que muy contento con eso y sí, como te decía, un montón de funciones un montón, no creo que en la historia de Tandil haya habido tanta cantidad de funciones en vacaciones e invierno, así que muy orgulloso de los compañeros teatristas independientes de Tandil y nada, contentos con este proyecto los días de semana a las 4, a las 5 y a las 6 en el club de teatro y en la fábrica a las 4, 5 y 6 también y los fines de semana a las 3 y media, 5 y 6 y media todo lo pueden consultar en el Facebook de La Bufanda ponen La Bufanda, ciclo de espectáculos para chicos y ahí está, porque en realidad ves que es un cronograma bastante complejo parece farmacias de turma claro, exacto estaría bueno que lo vayas mostrando bien, que se vea porque va a haber una gran volanteada en la ciudad impresionante volanteada por todos los artistas así que que no se asusten, estamos repartiendo volantes para que se enteren que va a haber un gran festival en la ciudad el valor de la entrada es un valor de entrada anticipada a 50 pesos y entrada en puerta 70 pesos ¡Gracias! ¡Gracias!